¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo este video ya que muchos de ustedes me han estado preguntando por los comentarios de los videos que he subido del DLC y también por las redes sociales qué pasa con el puto del Kriptarka. Entonces, cuando queremos hablar con él y tenemos unos engramas que hemos ganado en las actividades de la reina, pues lo que sucede es que el cabrón no los quiere cambiar, aquí ya los tengo y el cabrón no quiere trabajar, además de que no da nada bueno nunca, pues ahora no quiere trabajar. Lo que sucede es que ahora se ha dedicado a ver porno desde su tablet. La verdadera solución o qué es lo que sucede, ya lo había dicho en mi cuenta de Twitter porque muchas personas me estaban preguntando, pero sé que no todas las personas que me siguen en mi canal de YouTube me siguen en mis redes sociales, lo que está obviamente muy mal. Ahí abajo en la descripción de este video y de todos los videos, como igual al final de todos los videos, aparecen en mis redes sociales, así que síganme ahí. Además de que obviamente van a estar en contacto conmigo, pues ahí por lo general en las redes sociales trato de comentar cosas que no comento en los videos o aviso cuando hago stream o bueno, por lo general comento varias cosas que no comento en los videos o si tienen algunas preguntas que hacerme, pues las pueden hacer ahí y con mucho gusto pues trataré de respondérselas. Bueno, entonces lo que sucede con el Kriptarka es que no va a cambiar engramas que ganemos en las actividades de la reina hasta que salga el DLC de The House of Worlds. Por eso el cabrón no nos cambia los engramas. No se preocupen, he visto comentarios en los videos que dicen que los están borrando. No los borren, no los borren, guárdenlos en sus depósitos, guárdenlos con sus personajes o en la administración. Simplemente guárdenlos porque según lo que confirma la gente de Bungie, pues esto es lo que sucede. Solamente estará activo o estarán disponibles para intercambiar hasta el día 19 de mayo. Otra cosa que no está disponible, no sé si se han dado cuenta, es que ya no se pueden pasar armas o armaduras desde la aplicación móvil. Esto también estará disponible nuevamente el día del DLC. Así que no se preocupen, en caso de que no les funcione o que no puedan cambiar estos engramas, simplemente guárdenlos y ya cuando salga el DLC los pueden intercambiar o los pueden desencriptar. Eso es todo, básicamente la idea era esta de este video, era un video bastante corto que quería hacer porque me preocupé que muchas personas me están diciendo que los están borrando porque creen que están glitchados y no es eso. El puto de Cryptaca no quiere trabajar, entonces guárdenlos hasta el 19 de mayo. Pues básicamente era esto, no olviden seguirme en las redes sociales, yo por ahí siempre trato de comentar, de colocar cosas nuevas y obviamente cualquier pregunta que tengan, con gusto, pues si puedo, se las puedo responder por ahí. Entonces espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar su like favoritos, comenten que tal les parece este Cryptaca que no quiere trabajar el puto y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces no borren sus engramas y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!